¡El presidente! ¡El mal, mal! ¡El, afuera! ¡El, afuera! ¡El, afuera! ¡El presidente, Paco! ¡El, afuera! ¡El presidente! ¡Fuera, afuera, afuera! Gracias, muchas gracias. Gracias. ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! se debe usar, se usa una tinta indelible. Ustedes ven mi dedo que yo acabo de botar. Si yo lo meto en Clorox, que este es un agua con Clorox, les van a ver cómo desaparece esta tinta. Esta tinta. Y con esto se puede prestar a que se bote varias veces. Ahí está. Limpio el dedo. Creemos que esto es peligrosísimo. Esto debe corregirse inmediatamente. ¿Van a pedirle a ustedes alguna denuncia formal sobre esto? Ya se hizo, ya se le ha pedido a los maestrados que traten de cambiar esta tinta indelible porque no podemos permitir que personas que vengan y voten, voten en otras cosas.